hola a todos muy buenas tardes aquí está un poco más avanzada la figura que estoy avanzando aquí en este tronco, mejor dicho castaño que hemos conseguido aquí con mi jefe y pues está avanzando la parte del cabello a mí me encanta el barroco, me encanta el movimiento claro, me falta mucho para llegar al nivel de Bernini o de otros tantos, pero ahí estamos bueno, ahora cambiando de tema, volviendo a lo real ya nada de imaginarme cosas grandes bueno, evidentemente faltan muchas cosas por terminar, ya sea la mano estoy afinando también la mano tan gruesa, tengo que hacerla más delgada más o menos la mano abarca un poco menos del tamaño del rostro y si es la parte posterior de la cabeza, pues más o menos ya hago la idea la mano está enorme disminuyó la mano pues también un poco acá la anatomía de la espalda claro, es como modelo, pero prácticamente cuando uno carece de modelo es un poco más difícil lograr mejores resultados con así, en pura retentiva bueno, la figura está está diagonal, está apoyada sobre sobre unos soportes qué soportes son ladrillos bueno, para para poder trabajar mejor el cabello bueno, el hombre está casi un 10% trabajado le falta mucho trabajar la mano, la anatomía claro, eso va a ser con modelo y bueno, este video lo hago especialmente a la gente a mis amigos, mi familia que me preguntan qué es lo que hago en mi trabajo pues esto es lo que estoy haciendo es un hombre y una mujer evidentemente, pues esta no es la pose la postura en realidad es para este rope tronco está el tronco está echado un poco en diagonal apoyado sobre el tronco para poder trabajar unas cosas pero en realidad es así así se tiene, así es la vista así ahí está el hombre la mujer el hombre está arrodillado bueno, en cuclillas abajo de la mujer y la mujer está recostada insinuante esta es la vista aquí claro, está bastante avanzado en comparación cuando trajimos el tronco que se veía fatal a propósito, este tronco tiene la particularidad de manchar el mármol, dicen por ahí y es verdad porque he visto las manchas en el suelo aquí hay manchas que esas manchas marrones son de partes del castaño que con la lluvia pues se ha ido botando un líquido un ácido, resina, lo que sea pues que está pigmentando el suelo o el ladrillo o el ladrillo bueno, esto es lo que estoy avanzando hasta ahora voy a poner un poco a la mujer pues el hombre ya le pondré más ganas pero primero la parte central bueno, la parte principal que es la mujer, ¿no? la parte de las manos, ¿no? la hematomía después ya me centraré ya en el hombre y hay que verse rudo, fuerte solemne bueno, y la he dejado así el tronco porque me encanta el mármol y pues estoy trabajándolo como si fuera mármol en realidad la madera casi nunca me ha traído pero es lo que hay por ahora y hay que trabajar no hay otra bueno, saludos a mi querido hijo ya Lorenzo como siempre en primer lugar a mi querido hijo ya Lorenzo lo adoro lo extraño mucho mi hijito pues un millón de pesos por aquí hijo esto es lo que tu papito hace y pues mi familia también muchos abrazos para mi familia mis hermanos papá, mamá los extraño también familia, primos, todos amigos en general bueno, esto es lo que estoy haciendo muchos saludos a todos bueno, los quiero mucho cuídense, chao